Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera al segundo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días. Esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, lunes 14 de diciembre y les habla José Luis Cárpato. Son las 13.24 y a estas horas, pues esas ganancias que veíamos esta mañana se han ido incrementando y estamos pues muy cerca de los máximos del día. Más 1,01% sube el Stocks 600 que es nuestra principal referencia y ojo por ejemplo al IBEX que está ganando 1,90% favorecido por la subida de los bancos que ganan 3,07%. Muy pocos sectores a la baja, uno de ellos es tecnología que bueno los últimos días va un poco a trancas y barrancas, hoy baja 0,16% y cuidados de la salud que está un poco lastrado porque AstraZeneca ha comprado a otra compañía, se ha gastado mucho dinero, el mercado cree que es demasiado y este valor pues lastra a su sector con una caída de 0,49%. Tenemos en Wall Street también los índices claramente al alza, el euro claramente al alza, ojo a la libra, más 1,68%, o sea es mucha subida para Forex, los bonos a la baja desactivados como valor refugio y lo mismo le pasa al oro con una caída de 0,82%, mientras que el petróleo pues se beneficia del mejor ambiente de riesgo, más 1,03% y también de las noticias de incremento de la tensión en Oriente Medio. Como ya hemos venido comentando en estos días además hoy ha habido un atentado, una explosión por lo visto en un puerto de Arabia Saudita sobre un petrolero y el puerto está cerrado. Seguimos con los mismos factores que teníamos esta mañana, el principal factor alcista pues sigue siendo la esperanza en que haya un acuerdo de Brexit. El negociador europeo Barnier ha dicho que está solo a falta de un acuerdo sobre la pesca, que si se consigue un acuerdo sobre la pesca podría haber pues el cierre de este culebrón favorablemente en los próximos días, quizá en esta misma semana. Todo eso pues ha llenado de esperanza a los operadores, siempre recordando que la mayoría de bancos de inversión están en las notas que están sacando esta mañana, están diciendo que apuestan por el acuerdo, así que bueno pues el mercado se está aferrando a esa baza que sería muy positiva y pues hace que el DAX vuelva a intentar acercarse otra vez a esa grandísima zona de resistencias que no consigue batir desde hace mucho tiempo a la altura del techo del canal lateral anterior. Otro factor muy positivo es el tema de las vacunas. Ya saben que este fin de semana pues se aprobó por parte de la FDA en Estados Unidos la vacuna de Pfizer-BioNTech y además esta mañana ha habido buenas noticias que nos ha dado otro empujón al alza cuando se ha publicado y es que Pfizer está haciendo estudios en fase 2 en Alemania y estos estudios confirman lo que ya se había dado recientemente, es decir, una eficacia bastante alta con este sistema de mensajeros ARN y también una inmunidad duradera. Al salir las noticias de esta publicación de estudios ya digo que las bolsas se han ido directamente a los máximos del día aunque lo hemos corregido un poquito a la baja. Así que pues estos dos factores son los que nos siguen manejando. También las esperanzas en que haya acuerdo en Estados Unidos sobre el plan de ayuda. No es que esté fácil tampoco pero hay posibilidades de nuevo y a eso pues nos estamos aferrando. No olviden que estamos en semana de vencimiento de derivados. Este factor es importantísimo y no es semana para que las manos fuertes estropeen el vencimiento. Tienen muchos intereses el viernes 18 de diciembre, el viernes de esta semana y más bien lo normal, salvo datos macro adversos negativos, que sorprenda pues sería que diéramos una manipulación alcista de cara al vencimiento, especialmente a partir del miércoles o miércoles a partir de mediodía o una cosa así. Sería bastante factible. Y poco más. Destacar en todo caso que la bajada del oro tiene cierta significancia desde el punto de vista técnico porque, como podemos comprobar, ahora mismo estaría aquí, donde tengo el cursor, está de nuevo por debajo de la media de 200. Ya saben que perder este mínimo que se deja atrás sería extremadamente peligroso por parte del SP500. Pues nada, vuelve a retomar la tendencia alcista. Al final, en las caídas de estos días, la zona de soportes pues ha aguantado en 3.600 y todo está alcista. No hay ninguna variedad. No olviden lo que he comentado en el vídeo de apertura, que en los mercados oscuros se vio el viernes una fuerte cantidad de compras. Seguimos informando. Gracias y hasta luego.